Nunca he hecho esta vaina, pero bueno. ¿Ahí sale una cosita que dice grabar pantalla? ¿No sale? Sí, es un rostrito. Muy buena noche con todos. Yo soy el futuro ingeniero de sistemas Jorge Enrique Cáceres Hernández y estoy hoy día con otro ingeniero. Su nombre es Yukiw Cáceres Ramos, futuro ingeniero de Ramos. Bueno, hoy día vamos a repasar sobre los derechos humanos y, bueno, mi momento ha llegado. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Ves acá un chingo de texto, no lo comprendes, pues acá estoy yo para solucionarte los problemas. Bueno, derechos humanos, ¿qué son? Palabras claves. Son facultades. Ya. ¿Qué más? Son inherentes al ser humano. Eso es lo principal. Son facultades inherentes al ser humano. ¿Y qué es lo que hacen? ¿A qué están orientados? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, están orientados a revalorar nuestra dignidad, nuestra libertad y la igualdad de todos nosotros, todos los seres humanos. Y está reconocido a nivel internacional y nacional. Siguiente. Acá viene el concepto de lo que es inherente, en sus características de los derechos humanos. ¿Qué son? ¿Qué significa el término inherente? Pues muy propio de nosotros, los seres humanos. Inherentes. ¿Por qué? Porque apenas nacemos, los derechos están junto con nosotros. ¿Cómo cuál? Derecho a la libertad, derecho a un hombre, derecho a vivir. Por eso se dice que son inherentes, porque nacemos con ellos. Siguiente. ¿Por qué son universales? Porque se extienden por todo el tiempo y el espacio. ¿Qué viene a decir esto? Pues las leyes no se han inventado recientemente. Las leyes se han inventado ya hace miles de años. ¿Y por qué espacio? Porque no solamente es acá en Perú. Es en todo, casi todo el mundo. Estados Unidos, China, Corea, etc. Bueno, otras características. Progresivo. ¿Por qué se dice que los derechos humanos son progresivos? Porque la sociedad evoluciona. Y de acuerdo a la evolución de la sociedad, estos derechos se incrementan, se modifican o se eliminan. ¿Por qué se dice que son inalineables? Entonces, como acá dice, en esta única línea, ¿por qué no se le puede quitar el derecho a las personas? ¿Por qué son inviolables? Porque, bueno, ninguna persona o Estado puede actuar en contra de los derechos de la persona. Si esto ocurre, deben asumir su responsabilidad. Y como dije antes, esto es a nivel nacional e internacional. Así que debe asumirlo a este gran campo. ¿Por qué se dice que son imprescriptibles o irreversibles? Porque no se pierden o tampoco se extinguen por el paso del tiempo. Siguiente. ¿Por qué se dice que es indivisible o interdependiente? Porque al igual que el ser humano es indivisible, los derechos también lo son. Ok. Esta es relación, ser humano y derechos. Y ambos son lo mismo, indivisibles. Ok. Acá viene algo que es bien, bueno, mitad fácil, mitad difícil. ¿Por qué? Acá vamos a hablar sobre la clasificación o evolución de los derechos humanos. Una clasificación, acá atiende lo que es la característica progresiva. ¿Por qué? Porque, bueno, como dije antes, se va incrementando según la evolución de la sociedad. Y acá tenemos dos partes. Se clasifican por el tiempo de su reconocimiento y por su contenido. Bueno, por el tiempo. Existen tres tipos. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de primera generación. Están muy conocidos como derechos civiles y políticos actualmente. ¿Quién los reconoció legalmente? Los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Acá hablamos de la persona humana como ser individual. Ya después comprenderás por qué como ser individual. Acá estos derechos de primera generación definen lo que es la libertad. ¿Por qué? Porque, como digo, es de los inicios, primera generación. Al igual que los celulares, existen varias generaciones en el Motorola. ¿Ok? Este de acá es como decir las primeras generaciones cuando no había libertad en el mundo. O sí había, pero al Perú le faltaba. Bueno. Estos, los derechos que comprenden la primera generación es... Las palabras claves. Derecho a la vida e intera, física. Derecho a la igualdad, pero ante la ley. Ante la ley nomás. Porque acá no hablamos de la igualdad de las personas, solamente de la ley. Después que hablamos... Libertad. De religión y conciencia. Tú podías decidir en quién creías o cuál era tu creencia. Bueno. También tenemos derecho a la herencia, mejor dicho. O las propiedades tangibles. Y derecho a la seguridad social. ¿Por qué hablamos acá de seguridad social? Porque ya sabemos antiguamente que había terrorismo en Perú y había guerras. Por eso, derecho a la seguridad social. Después hablamos sobre los derechos de segunda generación. A diferencia de la primera generación, estas son de tipo colectivo. ¿Con qué se relacionan? Con los derechos económicos, sociales y culturales. Acá que defienden la igualdad. En el anterior, ¿qué era, Yukio? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿YJ6? El anterior era a la libertad. Estas garantizan condiciones de vida dignas para todos. Aparece como consecuencia de la Revolución Mexicana y fueron plasmadas en la Constitución de Querétaro. Esa es la clave. Segunda generación, Revolución Mexicana y Constitución de Querétaro. Siguiente. ¿Cuáles fueron los derechos que alcanzó? Un nivel de vida adecuado. O sea, son complementos. Derecho al trabajo. Jornada, remuneración equitativa. Ya, bueno, al trabajo más protección. También derecho a la libre sindicación. Hablamos como la votación, etc. Después, derecho a la protección de la salud. O sea, a los hospitales, etc. Más instituciones. Derecho a la atención de las necesidades básicas y secundarias. Bueno, de acá para adelante ya viene algo que va a ser un poco más complicado. Acá hablamos sobre derechos de la tercera generación. Más conocidos como derechos de los pueblos y solidaridad. Que a diferencia de los otros, que eran derechos de civiles y políticos. Y en el otro, derechos de económicos, sociales y culturales. Acá hablamos de derechos de los pueblos y de la solidaridad. ¿Por qué surgen? Surgen para un ordenamiento mundial. ¿Qué defienden la solidaridad? Acá incluye los derechos de justicia, paz y solidaridad. Ya, bueno. En este concepto. Acá aparece la creación de las Naciones Unidas. Y se plasmaron en la Declaración de los Derechos Universales. Acá hablamos ya de cosas súper, súper, súper complementarias. Derecho a la autonomía. A la protección del medio ambiente. A la paz mundial. Derecho a beneficiarse al patrimonio de la humanidad. Como por ejemplo, Machu Picchu, etc. Bueno, acá empieza lo difícil por su contenido. Hablamos sobre cinco cosas. Derecho personalísimo. Derecho a la libertad. Derecho a la seguridad. La participación. Y al debido proceso. Bueno. Como derechos personalísimos. Encontramos un poco de la primera generación con la segunda generación. Ya. Son desligables a nuestra persona. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son inherentes. En ellos tenemos derecho a la vida, integridad física, tener un nombre, a la honra, integridad física y la nacionalidad. Combinación de la generación 1 con la generación 2. Ya. Derecho a la libertad. Esto de acá sí va a ser un poquito complicado porque aquí encontramos la física, la intelectual, la espiritual, la civil y la económica. Bueno, en lo físico sería transitar, elegir dónde vivir. O sea, la recién. En lo intelectual sería ya tu pensamiento, tu expresión, tu opinión. Una libre manera de hablar. En lo espiritual, al culto, a los dioses que tú quieras. En la libertad civil. Acá está la palabra clave. Igualdad ante la ley. Cientidad étnica y cultural. Bien. Libertad económica. Acá tendremos derecho a la propiedad, la herencia, la libertad de industria y de comercio. Pero más que todo, la propiedad y la herencia. Bueno. Acá otro término. Derecho a la seguridad. Acá hablamos de seguridad personal y seguridad económica. ¿Cómo podemos decirte? En seguridad personal. Acá los derechos protegen nuestra intimidad, nuestra privacidad, inviolabilidad de domicilio y de las comunicaciones. Pero más que todo, nuestra intimidad y privacidad. Siguiente. En la seguridad económica. Ya. ¿Qué podemos encontrar acá en la seguridad económica? Salud, trabajo, vivienda, seguridad social. Pero más que todo, estos tres. Salud, trabajo y vivienda. Tenemos la seguridad en estos tres ámbitos. Siguiente. Derecho a la participación. Nos permite participar directa o indirectamente en las decisiones públicas. Como por ejemplo, derecho al voto o sufragio. O a ser elegido. O a formar organizaciones políticas, referéndum, etc. Es un chingo de cosas. Por acá. Derecho al voto y a ser elegido. Es lo principal. También organizaciones políticas. Referéndum. Lo que el resto ya es complementario. Derecho al debido proceso. ¿Qué hablamos acá? Que, bueno. Garantizan nuestra defensa ante los tribunales. O sea, tenemos acá el derecho a un juez natural. Derecho a la imparcialidad. A la presunción de inocencia. Al derecho de la defensa y a la instancia plural. Bueno, más que todo, acá garantizan nuestra defensa ante los tribunales. Y dentro de los tribunales ya vamos a encontrar toda esta vaina. La tutela jurisdiccional, la faz natural, la imparcial. La presunción de inocencia. Esto es lo más básico que tenemos que traer. A ver, ¿qué más podemos decir? Encontramos los derechos fundamentales de la persona. Acá hay varios. Varios. Más fácil es hablar del sujeto de derecho que hablar de los derechos fundamentales de la persona. Pero esto será en otra ocasión, porque acá cierro la grabación de pantalla. Gracias. Gracias. Gracias.